Hola, hola gente linda, bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y en esta oportunidad les muestro cómo hacer un delicioso tronco navideño de chocolate. Un postre con una linda presentación para estas fechas. En primer lugar precalentamos el horno y vamos a hacer nuestra plancha de bizcocho. Para ello colocamos 4 huevos a temperatura ambiente junto con 2 tercios de taza de azúcar, una cucharadita de vainilla y un octavo de cucharadita de sal en el bol de nuestra batidora. Y vamos a batir esto a velocidad máxima durante 10 a 15 minutos o hasta que triplique su tamaño. Mientras tanto, o si lo prefieren antes, tamizamos los ingredientes secos. 2 quintos de taza de harina, 3 y media cucharadas de cacao y 3 cucharadas de maicena. Tamizamos los 3 juntos y a continuación los vamos a mezclar con nuestro batidor de mano para asegurarnos que está bien integrado. Y esperamos a que pasen los 15 minutos de nuestra mezcla de huevos. Como ven, la mezcla se aclaró muchísimo, hemos obtenido el punto letra y del mismo modo ha esponjado bastante. Ahora le vamos a incorporar los ingredientes secos, tamizándolos en 3 partes sobre los ingredientes húmedos. Y los vamos a incorporar de manera envolvente. No tiene que ser despacio, pero sí de manera delicada para no bajar la mezcla. Repetimos el procedimiento hasta haber incorporado todos los ingredientes secos y que nuestro bizcocho ya tenga su color característico de chocolate. Y una vez que hayamos incorporado muy bien todo, vamos a pasarlo a la bandeja para hornear. El horno ya debe estar precalentado en este momento. Recuerden que la lista completa de ingredientes se las dejo abajo en la descripción del video. En esta oportunidad utilicé una bandeja de 40 x 33 centímetros para obtener un bizcocho bastante, bastante delgado. Nos ayudamos con una espátula para distribuirlo lo más uniformemente posible en toda la bandeja. Y así asegurarnos que crecerá a partes iguales. Llevamos al horno apenas entre 8 y 10 minutos y luego lo retiramos. Hacemos la prueba del palillo para asegurarnos que está cocido. Y ahora espolvoreamos una toalla de cocina con cacao en polvo y azúcar glas. Volteamos el bizcocho recién hecho sobre dicha toalla. Le retiramos el papel y vamos a repetir el procedimiento de espolvorear el bizcocho con cacao en polvo y azúcar glas. Esto es para prevenir que no se vaya a pegar a la toalla. A continuación enrollamos a un caliente, el bizcocho debe estar recién hecho. Y lo vamos a dejar enfriar enrolladito en la toalla para que adquiera esta forma. Ahora vamos a hacer un ganache de chocolate con 4 quintos de taza de nata para montar o crema de leche. Y 50 gramos de mantequilla sin sal. Llevamos a calentar hasta el punto del hervor y luego le agregamos esta mezcla caliente a 200 gramos de chocolate amargo. Mejor dejar reposar 2 o 3 minutos antes de empezar a batir para que la crema caliente nos ayude a derretir el chocolate. Mezclamos bien hasta que esté bien derretido y le agregamos esencia de almendra amarga al gusto. Es opcional pero a mí me parece que le da ese toque navideño. Incorporamos bien y ahora tapamos el ganache con plástico alimentario. Y hacemos que este papel film toque la superficie del ganache para que no se le cree una película por arriba. Reservamos en la nevera y vamos ahora a hacer la crema chantilly del relleno. Para ello vamos a batir nata para montar o crema de leche que esté súper fría. Junto con una cucharada y media de azúcar y nuevamente la esencia de almendra amarga. Comenzamos a batir a velocidad media y le vamos a agregar 3 cucharaditas de estabilizador de nata. Acá mismo les escribo el sustituto y ahora vamos a batir a velocidad máxima vigilándola todo el tiempo para que no se nos vaya a convertir en mantequilla. Una vez que veamos que la mezcla ha montado bien y que está bien firme paramos de batir y de manera opcional le podemos agregar un cuarto de taza o incluso menos al gusto de lluvia de chocolate. Si ustedes quieren pueden omitir este paso yo tenía la lluvia de chocolate y me pareció buena idea. A continuación desenrollamos con cuidado nuestra plancha de bizcocho cuando ya esté fría y le vamos a agregar la crema chantilly por dentro. Yo me he ayudado en este caso de la manga pastelera sin boquilla pero pueden distribuirla simplemente con una espátula. Dejando un margen de unos 4 centímetros al final para el enrollado. Una vez que la crema esté uniformemente distribuida vamos a proceder a enrollar nuestro brazo gitano. Como ven a mí se me quebró un poquito en los bordes porque estuvo más de 10 minutos en el horno. De verdad hay que vigilarlo muy de cerca pero afortunadamente fue en las partes de afuera y para enrollarlo el bizcocho como tal va a quedar bien de todas maneras. Terminamos de enrollar y colocamos el corte hacia abajo y ahora vamos a hacer las secciones de nuestro tronco de navidad. Cortamos una punta del bizcocho de manera diagonal y la otra punta de manera recta. Pueden hacer cortes más pequeños de los que yo los hice para que el bizcocho como tal, el tronco les quede un poquito más largo. Y luego cuando el ganache haya tomado consistencia lo vamos a utilizar como una especie de pega para pegar ambos extremos del bizcocho haciendo la forma del tronco de navidad. Ahora cubrimos todo el bizcocho con el ganache de chocolate y tratamos de darle una capa lo más uniforme posible pero no tiene que ser una capa lisa ya que afortunadamente para esta presentación una capa rústica no funciona perfectamente. Ya hemos colocado el tronco en el plato donde lo vamos a presentar pero le colocamos dos hojitas de papel encerado por debajo para que no se vaya a ensuciar el plato. Luego le hacemos formas aleatorias con un tenedor y lo dejamos enfriar. Y una vez que se haya refrigerado por al menos tres horas podemos presentarlo y servirlo y le podemos colocar decoraciones diversas. Yo he comprado estas hojitas y flores de fondant en las tiendas de repostería, hay muchísimas opciones. Le espolvoreamos un poco de azúcar glas por arriba y ya está listo nuestro delicioso y lindo bizcocho o tronco de navidad. Le retiramos el papel de la parte de abajo y ya está listo para presentar. Podemos agregar aún más decoración si así lo queremos. Y bueno este es el resultado final, espero que les haya gustado esta receta. Esta es mi versión del tronco de navidad. Como siempre les muestro el corte, les recomiendo tenerlo refrigerado un par de horas antes de servirlo como ya les dije. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por suscribirse, darle a me gusta y compartir. Que tengan un feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren. Y nos vemos en la próxima oportunidad.